Ave de vuelo alto, pájaro de rapiña, goce de hermoso canto y en amor a las niñas, el patas negras, el chico es, de Castro, ajo. La vida del patas negras, señora, voy a cantar, es muy sacrificada la vida de un semental. Con patas negras siempre sabana sucia pa' dejar, colocando cuernos en casa de toda la vecindad. Hay patas negras tan villano y tan falso, tan regacho y tan calipa, primo hermano del tambor. Hay patas negras tan villano y tan falso, tan regacho y tan calipa, primo hermano del tambor. Los patas negras nunca estarán en extinción, donde hay mujeres casadas, ellos hacen su aparición. Puntan de estas mujeres, que poseen gran corazón, pero que a su parecer les falta más patirón. Hay patas negras tan villano y tan falso, tan regacho y tan calipa, primo hermano del tambor. Hay patas negras tan villano y tan falso, tan regacho y tan calipa, primo hermano del tambor. Oye, los de recitado, a tus negros chilensis, pájaro enamorado.